hola qué tal muy buenas tardes vemos otra vez más a otro vídeo que es el horóscopo para el amor para el signo de cáncer para lo que sería la primera funcional vez de septiembre o igual con este con el mente recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo de la traducción de este tipo de situaciones con respecto al amor y a las parejas puedes estar viviendo se te volvieron varias cartas vamos a ver estas cuentas y pues sobre todo que te dicen las cartas para para manejar o para vivir o experimentar ciertas situaciones con respecto del amor y a las parejas si tienes algún pretendiente lo que tienes a parte de ventáculos con ventáculos a ver son seis cartas bueno me habla mucho de situaciones que muy favorables en la cuestión de la suerte de la abundancia y sobre todo obviamente del amor porque tenemos parte de los enamorados y la estrella siento que para ti es muy importante la cuestión del dinero en la cuestión de tener una estabilidad vaya económicamente porque de alguna forma y obviamente la estabilidad económica ayuda muchísimo a tener tu vida más estable por lo tanto a tener menos preocupaciones y en este caso cuando hay menos preocupaciones ahora sí que puedes digamos satisfacer tus necesidades básicas y ahora sí que aprender a elegir más parece que un poquito más de seguridad a la hora de elegir una pareja o un pretendiente como tal se dice que por ejemplo cuando nosotros tenemos necesidades no cubiertas por ejemplo necesidad de amor de cariño de alguna soledad que traemos interna alguna herida interna pues siempre como atraemos a ciertos maestros que nos van a ayudar sobre todo a ser conscientes herida y por lo tanto que sólo llegamos a traer personas un poquito difíciles complicadas o incluso que nos lastiman en el hecho de que tengamos ahora sí que autosuficiencia sobre todo también económica obviamente pues nos da para pagar terapia nos da para poder resolver muchas situaciones muchas cuestiones de manera más organizada y de alguna forma pues nos dan cierta estabilidad no creo que para muchos de ustedes va a empezar a mejorar de vuestro lo vamos a ver un poco más a fondo en la parte de la economía pero siento que vienen muchas situaciones porque tienes tienes la estrella tener la fortuna de hecho me salieron seis cartas tienes el paciente con el circo y apenta con alguien me habla mucho que puedes estar mejorando porque tiene la rueda de fortuna y la estrella ya es éxito asegurado sobre todo la parte económica en la estrella y la rueda de fortuna son arcanos mayores por lo tanto abarcan todas las áreas de tu vida en este caso obviamente también está de hecho también tienes los enamorados en este caso me habla mucho de compromiso me habla mucho del éxito me habla mucho también de que viene me están diciendo como si alguien viniera de otro lado mira si te fijas en el parque de pentáculos viene como de una ciudad y va como que se va a cruzar en tu camino es algo por destino porque hay algo trazado en este mapa es decir algo que ya está trazado algo que de alguna forma que tiene que pasar en tu vida son situaciones que ahora sí que yo le diría puede ser y mira aquellas personas que todavía traigan un paquete emocional muy grande muy fuerte que no han ido a terapia que no han sanado lo suficiente y digo lo suficiente porque hay personas que todavía ven los vídeos e incluso he hecho ahora sí que vídeos para tratar de dar un poquito más de herramientas pero hay personas que nada más se quedan con esto ok y yo los invitaría a que también vayan tanto a otros vídeos como a un terapeuta o un psicólogo si traen alguna situación algún problema estos son vídeos de manera muy general que abarcan a 100 o bueno cientos de personas o miles de personas dependiendo de la capacidad que tenga el vídeo de conectar con ustedes y de alguna forma que se está hablando muy general se está hablando de muchísimas personas algo más específico sé que muchos de ustedes me dicen que bueno y muchísimas gracias de que conecten muy bien con estos vídeos pero si los invitaría a que pudieran que pudieran obviamente si pueden hacerlo acudieron con algún terapeuta con algún psicólogo para poder trabajar sus miedos inseguridades todo lo que tienen que ver con con la infancia me están diciendo algunos de ustedes si ya han trabajado todo esto si han trabajado la parte del linaje porque tiene la carta de sonómaros me están diciendo del linaje y sobre todo energía materna si ya lo han trabajado es posible que venga una persona me están diciendo estás atrayendo por vibración ok en esta situación de atraer por vibración siento que viene alguien de lejos ok viene una persona que es posible que venga de otro ciudad o país no veo tanto que venga como de otro continente como en otros vídeos lo he dicho en este caso nada más puro camino de tierra puede ser que como del mismo continente pero si pudiera ser de otro país y hoy es una persona que ha dejado mucho porque aquí también el caballero pintáculo me habla mucho del vuelo es decir una persona que venga el avión ahí sí pudiera ser quizás que venga de otro continente pero aquí lo importante es que esta persona es una persona amorosa es una persona sobre todo veo mucho signo de tierra es una persona muy estable tanto económicamente como emocionalmente y es una persona fuerte es una persona de muy buen estado de salud es una persona también que ha estado sanando al igual que tú yo siento que estás atrayendo por vibración te lo vuelvo a repetir una persona que corresponde a tu vibración tu nivel vibracional en este caso yo siento que tú has sanado muchísimo situaciones que tienen que ver con papá con mamá estás conectando con el cielo con la tierra o sea literalmente estás siendo un canal de energía y veo muchos incluso muchos canalizadores también muchas personas que se pueden y quizás me están diciendo no se dediquen tanto a la parte espiritual pero sí que tengan algo espiritual en su vida en porque porque aquí la carta de la estrella me está diciendo son un canal y también tienen la capacidad de contactar con otras energías pero ciertamente los veo más como en el plano material o sea no es como que todos los signos de cáncer son canalizadores o son tarotistas o si habrá alguno que otro pero siento que más que nada no tienen más como un proceso de sanación tienen muchas herramientas a nivel espiritual pero lo ven más como un hobby lo ven más como algo digamos no profesional que tienen su trabajo tienen su vida tienen algo que a lo mejor les va muchísimo mejor ahí y está perfecto ok pero sí que conocen mucho del plano espiritual porque o ha leído mucho o han investigado mucho han conectado mucho con con ciertas energías con sus guías espirituales y al final de cuentas sí donde están en el trabajo que hacen en la vida que tienen están bien están estables está perfecto porque es parte de lo que tienen que experimentar ok aquí yo siento que viene alguien a tu vida que puede ser tauro virgo capricornio me habla mucho también acuario géminis a la fortuna no sé exactamente qué signo que si no es marco no recuerdo qué signo está en la rueda de la fortuna pero me están diciendo que tiene que ver con júpiter porque tiene que ver con el éxito con el crecimiento que júpiter tiene mucho que ver con sagitario con piscis que entonces de alguna forma me habla de alguien que trae una energía muy fuerte muy potente es una persona que pudiera ser incluso tú alma o llama gemela me voy más por llama gemela aquí lo tienes mira se comparten la misma energía también a que están compartiendo la misma energía yo siento que ustedes dos están como en su camino está el ser pareja ok tiene la parte de los amantes pero más que nada creo que va a haber mucha compatibilidad a nivel económico es decir van a tener no solamente en el dinero vaya voy a tener mucha compatibilidad de metas por ejemplo tengo un ejemplo si ustedes dos quieren seguir estudiando van a seguir estudiando cada quien por su camino pero van a compartir mucho tiempo juntos si ustedes dos no quieren tener hijos no van a tener hijos si ustedes dos quieren tener hijos o quieren formar una familia cuando haya hijos donde haya mucha unión familiar y ya sea también con los hijos con los padres con los abuelos con los tíos entonces va a pasar ok esto es decisión de cada uno y son los términos que cada uno tendrá como valores principales como de alguna forma como metas en la vida proyectos de vida que quiere lograr junto a su pareja ok y esas son cosas que deben de hablar se deben de discutir en la pareja sobre todo cuando te vas a comprometer con la pareja porque porque no me habla mucho también del compromiso y la rueda de la fortuna simboliza también el matrimonio la rueda el anillo puede ser un compromiso como tal puede ser una boda también me están diciendo se están uniendo puede haber una unión muy espiritual no me habla mucho de ni de unión de unión por iglesia o por religión sí o por espiritualidad si me están diciendo es común un compromiso que están aceptando no veo la parte legal todavía es como si dijeras primero nos vamos a casar por la iglesia muchos de ustedes si ya tienen pareja y es una pareja estable los veo casándose por la iglesia o por su religión como tal que la religión que ustedes profesan o alguna cuestión celebración o ceremonia vaya a nivel espiritual porque veo la típica mujer casa de blanco vaya que está ok si tú eres mujer y quieres vestir de negro está perfecto porque da igual el color que tú elijas es tu boda es tu celebración es tu momento importante en tu vida ok aquí también me habla mucho que pues ustedes cáncer han estado cerrando muchísimo sobre todo la parte de energía femenina del linaje femenino o de linaje materno vaya y de relación de papás o de situación de infancia esto como lo dije hace un ratito no te quedes nada más con lo que dicen los vídeos si tienes la oportunidad de ir a terapia vea terapia para que lo trabajes un poquito más profundo ok sé que en mi canal y gracias a mis días pues ya he hecho algunos vídeos que contienen muchísimas herramientas para trabajar el linaje para trabajar los cortes para trabajar ciertos rituales limpiezas destrucción del vínculos tóxicos todas estas situaciones trabajar con arcángel miguel también lo que te dicen aquí es simplemente de manera espiritual incluso también te ayudan a trabajar la parte emocional porque está muy ligado con el plan astral que lo que se te están diciendo es que si si tienen la oportunidad de ir a terapia por lo menos vaya que te digan bien sabes que todo está bien no te preocupes eres una persona fuerte eres una persona valiente en este momento eres una persona que está enfrentando los cambios muy bien entonces digo no 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 está de más que vayas a un terapeuta o un especialista y te digo oye todo está bien no te preocupes y si ya tienes obviamente algún problema alguna situación pues si hay que resolver lo que se te dicen aquí también es que tiene muchísima suerte en la parte tanto en conocer a alguien como en crecimiento a nivel laboral a nivel económico mucha estabilidad de hecho siento que puedes estar conociendo a alguien de tu trabajo también porque me habla mucho de la parte del dinero de lo que tú haces y te genera ingresos puedes estar conociendo a alguien muy me habla como que ya está cercano a ti porque están compartiendo me lo que están están compartiendo mismas metas puede ser incluso los mismos ingresos poderse hagan relacionado con tu trabajo o alguien que se dedique a lo mismo porque siento que traen como metas muy similares ok a lo mejor tú eres ingeniero y la otra persona también es ingeniero a lo mejor tú eres médico la otra persona es médico a lo mejor tú eres arquitecto la otra persona también es arquitecto o alguna cuestión relacionada o sea a lo mejor tú eres especialista en algo no sé bioquímico y la otra persona de clases de biología alguna persona ciencia y me habla mucho que comparten que no solamente comparten trabajo sino también comparten valores comparten afinidades de gustos cada quien si es cierto cada quien tiene su propio mundo pero siento que incluso mira porque están diciendo es básicamente es como si fuera tu gemelo porque están vestidos iguales están vestidos iguales tienen como camisa roja el pantalón verde los zapatitos cafés de alguna forma nada más que si les cambia como la capa y el gorrito pero siento pueden ser personas que se van a demostrar mucho cariño mucho amor desde la parte tangible y no me refiero a dinero como tal sino por ejemplo van a ser como muy afectivos con el cuerpo y no está muy relacionado con lo sexual porque no veo tanto en la parte sexual si es cierto que va a haber mucho creo que la parte sexual es lo último que va a pasar porque va a haber un complemento ya hace que quieran que funcione lo están diciendo quieren que funcione tu alma y su alma en el momento que ustedes dos se llegan a reencontrar y va a pasar por un proceso también de aprendizaje muy fuerte y de alguna forma hasta que ustedes no se acostumbren a trabajar en conjunto la parte sexual no va a pasar pero en el momento en el que pase va a ser algo muy 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 mágico entonces si te fijas la última carta de la parte de los enamorados y de alguna forma en esta carta es la de los amantes entonces aquí está implícito ya la parte sexual la parte romántica la parte ahora sí que de pareja como tal aquí siento que viene un compromiso y en el momento que venga ese compromiso como tal de decir oye sabes que si me gusta si te estoy queriendo te estoy amando eres una persona aparte muy bonita muy exitosa y de alguna forma son alguien que están eligiendo que les está eligiendo ustedes y que ustedes mismos o mismas están eligiendo para tener una pareja siento de alguna forma que si va a ver como mucho regalito muchos detalles también y no sobre los caros pero si en algún momento puedo hacer un regalo caro porque esa persona puede hacerlo porque tú puedes hacerlo y que me habla mucho como que están cuidando me están diciendo están cuidando muchos patrimonios su dinero y son personas que de alguna forma cada quien tiene lo suyo pero se van a complementar y se van a ayudar ok que no es cierto que vienen de relaciones un poquito fallidas o así que difíciles pero siento que ustedes dos prácticamente son dos gotas de agua están diciendo cada quien viene a lo mejor una es agua dulce el otro es agua salada pero siguen siendo agua no vamos a su esencia sigue siendo la misma y creo que están viviendo algo por destino porque también está la rueda de la fortuna la estrella me marca vuelve a lo mismo el éxito incluso esta persona es una persona famosa es una persona es una estrella literalmente tiene un alma muy bonita un brillo muy especial es una persona que cambio contagia esa buena vibra a los demás o cambia la vibración del ambiente cuando esta persona llega a algún lugar sea una persona por muy sonriente muy simpática muy tiene mucha química con muchas personas oa lo mejor tiene y como muchas vamos a una persona famosa pero obviamente por su trabajo puede llegar a hacerlo pero más que nada por su carisma es una persona que tiene un ángel muy fuerte dicen por ahí lo que el carisma es un ángel que te viene a ayudar y te viene a abrir caminos literalmente siento que esta persona abre caminos a los demás porque tiene una vibra tan bonita que deshace todas las energías negativas y de alguna forma siento que tú estás conectando con eso porque tú te estás trabajando y por lo tanto tú mereces una persona así porque tú eres una persona así ok ya que me están diciendo vuelves a atraer personas por vibración ok todo lo que tú estás consiguiendo es a través de tu trabajo a través de tu trabajo ahora sí que no es el sacrificio porque no es no es la palabra correcta pero sí que a través de tu esfuerzo tu esfuerzo en tu trabajo a través de terapia a través de buscar ayuda a través de confiar en los demás a través de confiar en ti mismo a través de y sobre todo aprender a sanar correctamente y aprender a identificar lo que ya no te sirve y sobre todo centrarte en sanar y centrarte en mejorar como persona creo que eso es un mensaje que te está trayendo también está esta alma que viene a tu vida que te está diciendo ambas personas han pasado por situaciones similares y en el momento en que se conecten o en el momento que se conozcan creo que va a pasar algo muy mágico muy bonito porque está la estrella en los enamorados o sea literalmente va a ser una una relación con muchísimas bendiciones no es que esta persona vaya a venir a hacerte feliz sino tú eres feliz esa persona es feliz y cuando los dos juntos van a traer algo muy mágico a su vida porque esos dos corazones se van a funcionar esos dos almas se van a funcionar de tal forma que van a vivir algo muy 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 bonito y es cierto que de alguna forma ya te faltaba experimentar algo así en tu vida creo que a todos en algún momento nos va a tocar experimentar una relación así tan mágica tan profunda tan bonita tan enriquecedora álmicamente y obviamente también materialmente que es algo como que una vez en la vida se vive y creo que de alguna forma para ti está llegando esta situación enhorabuena cáncer siento que viene mucha sanación mucho crecimiento a nivel laboral económico pero sobre todo enfocada en la parte del amor viene una persona que puede llegar a ser tu pareja siento que es llamada gemela es una persona incluso que es sanadora porque me están diciendo que puede dar reiki o alguna persona espiritual o puede ser brujo o bruja pero te está también puede ser una persona muy sensible a las energías te va a saber reconocer y creo que en tu proceso también le vas a saber reconocer a él o a ella ok me están diciendo es una persona de tu pasado pero no es ningún ex o no es ninguna persona que en algún momento que haya gustado esto va a ser una situación me están diciendo compartieron a lo mejor una escuela primaria kinder primaria alguna persona así cuando eran muy 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 pequeños niños quizás llegaron a conectar pero nunca fueron no pasó de ser quizás amiguitos o compañeros de clase y punto pero que vienen mucho de clase o igual se pueden encontrar en situaciones también de trabajo pero si siento que viene de alguien muy de tu pasado incluso de vidas pasadas puede ser pero no es ningún ex o no es ninguna persona que te haya gustado en su momento quizás te llamó la atención algo pero eran como muy pequeños están diciendo como muy niños para saber identificar el amor sí que a lo mejor su alma se sentía traído por por el alma de esta persona pero eran demasiado niños para saber que el amor para saber que eran las parejas el compromiso quedan como muy inocentes en ese sentido de saber lo que quería creo que por algo está pasando actualmente y no pasó hace 20 30 40 o 50 años porque esta situación les llevó a su vida les llevó a madurar les llevó a crecer les llevó a tener la energía que necesitaban a través del trabajo interno a través del progreso de su de su vida de su persona como tal para que pudieran volver a reentrarse ok y eso vuelve a lo mismo que lo estás ganando porque has decidido trabajar en ti ok hasta aquí tu vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego